Hasta enlace televisión ha llegado una mujer que fue víctima de un accidente de tránsito en el sector de la Lizama. Asegura ella que iba con su hija en una motocicleta quedando en el piso. Ya 4 de abril, 6 y 50 de la mañana, nosotros activamos el semáforo para cruzarlo con mis hijos y pues ya que los carros pararon, pero venían dos motos y la moto grande venía a alta velocidad, yo retrocedí a mis hijos, cuando yo los retrocedí, en ese momento cayó la moto pequeña y la grande voló, agradeciendo a Dios que voló en lo contrario y no nos cayó a nosotros. Y a los 20 minutos de haber ocurrido ese accidente, ocurrió otro accidente mismo, pero entonces en el carril contrario. Afirma que los semáforos que están ubicados por el sector no los respetan porque transitan a alta velocidad. Entonces nosotros qué hacemos, activamos el semáforo, el semáforo está en rojo y ya nosotros podemos pasar, pero nosotros en vista que los carros vienen a alta velocidad, nos toca quedarnos parados, esperar que ellos crucen para nosotros poder pasar con nuestros hijos. Se espera que el día martes se lleve a cabo esta protesta en este lugar, con el fin de reclamar a la Agencia Nacional de Infraestructura a través de la Ruta del Cacao.